Mis mejores deseos son de que el próximo año, 2012, sea un mejor año para Quintana Roo, en todos los aspectos. Que sea un año de unidad y de paz familiar, se los deseamos con mucho cariño a mi esposa Mariana Sorrilla, que nos acompaña el día de hoy aquí en este brindis de su servidor. Que les deseamos mucha unidad en sus hogares, que les deseamos desde luego mucha salud, mucha paz y sobre todo pedirles, y sé que todos ustedes son trabajadores muy leales al gobierno del Estado, son trabajadores muy leales en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial y en los organismos, de que sigamos dando lo mejor de nosotros para que nos vaya mejor en el año 2012. Yo estoy seguro que va a ser un mejor año en lo económico, debemos tener mejores condiciones económicas, estamos trabajando con un mejor orden financiero y con mejor rumbo para el próximo año. Este año las condiciones fueron bastante difíciles, tuvimos recortes presupuestales, tuvimos reducciones en las participaciones, tuvimos un año económico muy difícil, pero Quintana Roo sigue creciendo y estamos haciendo estrategias para también ser un Estado más eficiente en su planeación financiera y también para ser un Estado más eficiente en su recaudación propia. Y esto va a hacer que nosotros tengamos un mejor año.